Bienvenidos a Brandworks, un podcast de Umbel, la consultora de marca de los creadores de progreso. En este espacio aprenderemos de las experiencias, reflexiones y estrategias que impulsan el desarrollo de las marcas más icónicas del mundo. En el episodio de hoy hablaremos de cuatro tipos de beneficios que podemos trabajar en la estrategia de marca. Porque todos asumimos que el producto que compramos para limpiar el piso limpiará muy bien. Por eso, las buenas estrategias de marca son aquellas que se apalancan en beneficios menos básicos que la calidad. La selección de los beneficios diferenciales es una parte fundamental del proceso de definición de marcas. Por eso, hoy mencionaremos tres tipos de beneficios sobre los cuales podemos apoyarnos para conectar diferencialmente con los grupos de interés de la marca. En primer lugar, tenemos los beneficios funcionales, que son aquellos que apelan a la función básica que desempeña el producto. Por ejemplo, DOL alivia el dolor de cabeza, pero al igual que DOL, hay cientos de marcas que podrían basar su estrategia en la función básica del producto, haciendo que el cliente potencial no vea diferencias entre productos de la misma categoría y dificultando un posicionamiento de marca distintivo. De ahí que una estrategia más efectiva sea apalancarnos en otro tipo de beneficios como los emocionales. Estos beneficios apelan a las emociones que los consumidores experimentan durante su interacción con la marca para diferenciarse con más contundencia y, al mismo tiempo, conectar con ellos en una dimensión mucho más profunda. Por ejemplo, un motociclista puede sentir libertad de independencia si conduce una Harley, mientras que una persona puede sentirse más poderosa usando los emblemáticos zapatos desde la roja Louis Vuitton. Por otro lado, tenemos a los beneficios de autoexpresión, directamente relacionados con la forma que tiene cada persona de expresar su propio yo. En este sentido, las marcas que se preocupan por convertirse en un vehículo para la autoexpresión de esa imagen idealizada de sus clientes son los que a menudo consiguen su lealtad más allá de la razón. Esta es una de las razones por las que vemos a personas que se consideran responsables con el medio ambiente preferir a marcas como Patagonia o a otras usando Mercedes-Benz para expresar su ideal de éxito en la vida. Por último, pero no menos importante, tenemos a los beneficios sociales, que son aquellos que facilitan a una persona que se sienta parte de un grupo social. Trabajar sobre los beneficios sociales hace que las personas potencien dos aspiraciones humanas básicas como lo son la identidad y el sentido de pertenencia. La mayoría de nosotros necesita pertenecer a un grupo social, llámese familia, equipo de trabajo o amigos. Pertenecer es parte de nuestra naturaleza y nos hace sentir importantes y acompañados. Las marcas que usan los beneficios sociales como parte de su estrategia crean experiencias alrededor de estilos de vida compatibles con sus valores. Por ejemplo, Nike creó Nike Training Club, una comunidad que interactúa a través de una aplicación donde pueden compartir logros e interactuar con otras personas que comparten el mismo entusiasmo por el deporte. Como has podido ver, se puede y se debe ir más allá de los beneficios básicos que cualquier marca puede ofrecer para explotar otras alternativas menos tradicionales y más fáciles de copiar. Nuestro consejo es que contemples dentro de tu proceso de definición de marca aquellos beneficios que, por un lado, le ayuden a tus clientes a formarse una idea clara de qué valor diferencial ofrece tu producto y, por otro, que te ponga en una posición competitiva más difícil de replicar. Para seleccionar los beneficios que te ayudarán a competir mejor, puedes apoyarte en herramientas como la escalera de beneficios y, una vez que tengas todos los beneficios de la escalera definidos, entonces seleccionar aquellos con más potencial para crear experiencias únicas y diferenciadoras. Una buena forma de comenzar es creando programas y actividades que incorporen dos o más tipos de beneficio, pero siempre priorizando alguno de ellos para determinar la perspectiva dominante. El filtro para decidir cuál beneficio priorizar, como siempre, ha de ser la marca y algunos de sus elementos como valores, personalidad, propósito o posicionamiento. En cualquier caso, lo más importante siempre será ir más allá de los beneficios funcionales asociados a la marca, ya que, por regla general, son muy fáciles de copiar o mejorar por la competencia. Después de todo, la clave de las marcas escritosas está en la diferenciación y la relevancia que tienen para esos grupos de interés. Gracias por acompañarnos en este episodio de Runwords. Si te ha gustado, suscríbete y califícalo para que más generador de este progreso puedas seguir aprendiendo junto a nosotros. Hasta un nuevo episodio.